Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo que algo en lo que podremos estar de acuerdo todos es que cualquier paso hacia adelante en la renovación de nuestra vida consagrada, sólo puede tener un cimiento y es la persona de Jesucristo. Como dice bella y profundamente el apóstol San Pablo, el cimiento ya está puesto y es Cristo. Y por eso la pregunta que queremos abordar en esta tercera reflexión, es precisamente cómo acercarnos a Cristo. Porque hasta cierto punto, por aquello de la dificultad de comunicación, por aquello de la fragmentación doctrinal, por aquello de la diversidad, pues bien parece suceder que, como que tú tuvieras un Cristo y yo tuviera otro, y así cada uno tiene su propio Cristo. Así que hasta cierto punto, el tema que tenemos que resolver es cómo podemos unificar nuestros Cristos. ¿Cómo podemos unirnos en un solo Cristo? Y en el fondo es una pregunta o es un problema que, que tiene fácil solución, y es que hay una referencia objetiva de Cristo, hay una objetividad de Cristo. Yo trato de apoyarme en aquella frase que dijo San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Pero hay algo más grave que desconocer a Cristo, y es empezar a imaginarlo. Empezamos a imaginar a Cristo. Esto quiere decir que cuanto más nos acercamos a la realidad objetiva de la Palabra de Dios, cuanto más nos acercamos a la Escritura, no es el único recurso que vamos a decir, pero cuanto más nos acercamos a la Escritura, al Cristo del Evangelio, pues indudablemente más cerca estamos, no del Cristo que cada quien se imagine, sino de lo que Él fue, de lo que Él es, de lo que Él quiere ser. Por eso ponemos aquí en primer lugar un aspecto que llamamos doctrinal, necesitamos un aspecto doctrinal, es decir, necesitamos acercarnos a una enseñanza sobre Cristo que esté más allá de los gustos, las preferencias, las modas, los temperamentos, la historia de cada uno de nosotros. Acercarnos a la verdad objetiva de Cristo es una tarea continua, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Yo creo que esa es una buena constatación que nos invita a esa palabra humildad que ya habíamos mencionado. O sea, cada uno sugiero que empiece por reconocer que su corazón es una fábrica de ídolos. ¿En qué sentido? Pues, en el sentido de que cuando empiezo a enfatizar lo que me gusta de Jesucristo y empiezo a enfatizar lo que no me gusta de Cristo, el resultado de ese proceso no es Él, no es el encuentro con Él, sino que es un dibujo que hizo mi mente, es un dibujo que hizo mi deseo, mi corazón. Es algo que proviene finalmente de mí y que no me salva. Si, por ejemplo, mi corazón es un corazón contemplativo, tal vez un poco poético, un poco romántico, entonces los aspectos así, bien contemplativos de Cristo, es decir, algunas palabras suyas, algunas escenas suyas son con las que yo me voy a quedar. Y de aquí viene un gran principio, un gran principio, llamémoslo hermenéutico, que yo creo que nos sirve a todos, y ese gran principio es, no me puedo fiar del gusto, casi tengo que fiarme del disgusto, casi tengo que fiarme del disgusto, ¿a qué me refiero con esa expresión? A que muchas veces las cosas de Cristo que más me chocan, son las que más necesito. Por ejemplo, cuando una persona tiene un temperamento fuerte, varios de los aquí presentes supongo que nos identificamos con ese modo de ser un temperamento fuerte, ¿por qué? Pues por genes o por historia, por lo que sea, y yo no me dejo fácilmente, entonces, algunas escenas del Evangelio espontáneamente me gustan, conecto con ellas. Ah, cuando les decía a esos fariseos en la cara, raza de víboras, esa es la que me gusta a mí, porque coincide con mi manera de ser, y cuando en el templo hizo esos azotes y sacó todas esas ovejas y volteó las mesas, yo miro esa escena y digo, ¡Eso es mi Cristo! ¡Así se hace! Eso es lo que a mí me gusta, pero, pero el motor del gusto es un pésimo motor para acercarse a Cristo, muy posiblemente lo que más necesito es el motor del disgusto, es decir, ¿cuáles son aquellos pasajes que no me gustan? Probablemente si tengo un temperamento así fuerte, un carácter duro, y veo que Cristo se deja azotar, y luego dice el apóstol San Pedro, Cristo padeció, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, esa sola frase, Cristo padeció, como que se dejó, como que se entregó, como que se rindió, no le gusta a mi temperamento fuerte, pues utiliza, esto como consejo general, utiliza la brújula del disgusto, ¿qué es la brújula del disgusto? Que posiblemente lo que menos me gusta de Cristo es lo que más necesito de Cristo, esa frase le conviene, lo que menos me gusta de Cristo es probablemente lo que más necesito de Él, entonces si mi temperamento no es muy dulce, sino más bien un poco cortante, un poco agrio, ahí donde Cristo aparece con toda su dulzura, pues probablemente eso es lo que más necesito, eso es lo que más estoy necesitando, o lo contrario, tal vez soy una persona que fácilmente negocia, contemporiza, soy una persona que no quiere problemas, una persona que trata de llevar la fiesta en paz, una persona que evita el conflicto a toda costa, posiblemente los pasajes que más me sirven, son los pasajes en los que Cristo, toma una actitud resuelta, como la que dije antes, estoy tratando de dar, pues ejemplos complementarios, entonces un gran recurso que uno tiene que utilizar, es guiarse por la brújula del disgusto, lo que menos me guste, probablemente es lo que más necesito, el Papa Benedicto, de un modo mucho más técnico, claro, mucho más formal, hablaba de esto, él decía que una tentación permanente que tenemos, no sólo con la persona de Cristo, sino con toda la Biblia, es formar lo que él llamaba, un canon dentro del canon, que es un canon dentro del canon, bueno, el canon de la Biblia, pues son los libros de la Biblia, digamos el texto oficial de la Biblia, y hacer un canon dentro del canon, es que yo me quedo sólo con algunos pasajes de la Biblia, entonces si a mí por ejemplo, me preocupa la justicia social, pues seguramente me va a encantar lo que dice Amós, algunas denuncias que aparecen en Isaías, eso que dice el apóstol Santiago en su carta, ricos, os habéis cebado para la última hora, bien, bien, así se habla, así se habla, bueno, pero ¿y qué haces con los otros pasajes? ¿qué haces con lo que dice Pedro en su primera carta? obedezcan a sus amos, esclavos, obedezcan a sus amos, incluso si tienen mal temperamento, no le faltó sino decir mala leche, eso lo dice Pedro, entonces ¿qué pasa? que si yo empiezo a quedarme en la Biblia sólo con lo que a mí me gusta, en el fondo no estoy siguiendo la palabra de Dios, en el fondo no estoy siguiendo lo que Dios muestra, en el fondo estoy siguiendo mi gusto, y como ya hemos dicho hace unos minutos, cuando yo empiezo a seguir solamente mi gusto, pues en el fondo ya no estoy obedeciendo a Cristo, y en el fondo lo que estoy haciendo es un ídolo, estoy modelando un ídolo, entonces hay un gran criterio, y mire, si nosotros aplicáramos este criterio, estoy seguro que tendríamos muchas oportunidades de comunión, en nuestras comunidades, porque fíjate que cuando cada uno sigue su gusto, es inevitable la polarización y luego el rompimiento, entonces el que es así todo contemporizador y todo suavecito, y llevar la fiesta en paz y no peleemos y evitemos el conflicto, pues tiene aquí su Cristo hecho a esa imagen, y el otro el del carácter fuerte, radical, impetuoso, tal vez un poquito primario, pues tiene su propio Cristo, y ahora cómo vas a reconciliar esos dos Cristos, no hay modo, pero si el que tiene el temperamento fuerte, se da cuenta que su Cristo es incompleto, y empieza a buscar por la brújula del disgusto, y si el otro que tiene el temperamento demasiado suave, empieza a buscar con la brújula del disgusto, si ambos utilizan la brújula del disgusto, tarde o temprano, el uno se da cuenta que el otro puede tener algo de razón, es decir, yo no soy tú, pero lo que tú dices, y la manera como actúas, pues le veo sentido, ahora le veo sentido, entonces hay un gran, una gran recomendación, y esa gran recomendación es, cuidado con el gusto, y utilizar la brújula del disgusto, ¿qué es lo que me falta conocer de Cristo? ¿qué es lo que no ha llamado mi atención? ¿qué es aquello a lo que no le he prestado atención? de la persona de Cristo, si tomamos esa actitud, empezamos a ser gente que amplía fraternidad, empezamos a ser gente que escucha un poquito más, un poquito, ese es el elemento fundamental dentro de esta búsqueda, no me voy a aferrar, ni a mi formación, ni a lo que a mí me gusta, ni a lo que encaja bien con mi manera de pensar, sino trato de salir, trato de salir de ese margen estrecho, y ese es un gran comienzo, un gran comienzo. Pasemos a lo que aquí llamamos aspecto doctrinal, ¿qué tenemos, qué queremos decir con el aspecto doctrinal? Vamos a enumerar una especie de pequeño credo, podríamos llamarlo aquí, es decir, vamos a hacer una pequeña lista, de elementos que típicamente se olvidan, se omiten, al acercarse a la persona de Cristo. Por ejemplo, pues el primero va a ser, en lo que tiene que ver con la encarnación, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. A veces se nos se olvida que Dios se hizo hombre, y empezamos nosotros a humanizarlo, o a veces en nuestra búsqueda espiritual, omitimos la humanidad de Cristo, porque nos parece más edificante y más espiritual, un Cristo que sea solamente divino, y muy divino, y eternamente divino. Entonces, el primer elemento doctrinal, que creo que hay que tener siempre presente, es eso, verdadero Dios, y verdadero hombre. parece algo tan evidente que difícilmente en un grupo como este alguien lo negaría, pero si resultamos negándolo. Por ejemplo, a ver, ¿por dónde empieza la negación de la divinidad de Cristo? La negación de la divinidad de Cristo suele empezar por la negación de lo sobrenatural. Empezamos a eliminar todo lo que sea sobrenatural, o creemos que lo sobrenatural va a ser un obstáculo para la fe. Decimos la fe de otras personas, pero deberíamos decir más honestamente para nuestra propia capacidad de creer. Entonces, ¿dónde empieza uno a negar la divinidad de Cristo? Es muy raro encontrarse una persona que diga, mira, yo no creo que Cristo sea Dios. Eso no lo va a decir la gente. Pero lo que sí pasa, y pasa en muchos lugares, y pasa con sacerdotes, y con teólogos, y con muchos otros, es que nos metemos en programas de desmitologización. Esa fue la expresión técnica que utilizó un exército, que está protestante de comienzos del siglo XX, y es una expresión muy elocuente para describir el tema en el que estamos. Ese teólogo se llamaba Rodolfo o Rudolf Bultmann, B-U-L-T-M-A-N-N. Hay que conocer de Rudolf Bultmann, era un hombre supremamente inteligente, era un hombre muy, muy erudito, protestante, amado, y seguido por muchísimos protestantes, y por muchísimos católicos, especialmente, ya te imaginarás por el apellido, en el medio alemán. Pero los escritos y la enseñanza de Bultmann, han tenido un gran impacto, mucho más allá de las fronteras de Alemania. Rudolf Bultmann utilizaba expresiones como estas. El mundo de la Biblia fue escrito en un tiempo precientífico, por consiguiente, era un mundo mágico, un mundo donde las cosas de la naturaleza se explicaban por medio de mitos. Así, por ejemplo, si hay truenos, Dios está bravo. Es un mundo mítico, es un mundo mágico. Ese ya no es nuestro mundo, decía Bultmann a comienzos del siglo XX. Ese ya no es nuestro mundo. En nuestro mundo, sabemos que los rayos dependen de la ionización de las moléculas en la atmósfera alta. Y por consiguiente, ya tenemos una explicación que no requiere que Dios esté bravo o esté contento. Y como ya sabemos eso, pues nosotros no acudimos a entidades sobrenaturales para explicar eso. Ese es el primer paso para comprender la propuesta de Bultmann. Hay muchos otros como Bultmann, pero creo que Bultmann es muy representativo de lo que estamos diciendo aquí. Entonces, como nosotros ya vivimos en otro mundo, como nuestro mundo está marcado por el conocimiento científico, a mí no me vengas con historias de un Dios bravo. Hay que quitar esos mitos, hay que desmitologizar. El gran proyecto de Bultmann es qué hacemos para quedarnos con el mensaje de la escritura, pero ya no escrito en el lenguaje mágico, mítico, precientífico, sino escrito para gente de hoy. Gente que comprende que existe la electricidad, el magnetismo, la medicina, la cirugía, la genética, qué hacemos para que el Evangelio pueda hablarle a gente que ya sabe que todas esas cosas existen. Y el proyecto o propuesta de Bultmann es desmitologizar. Vamos a acabar con esos mitos. Entonces hay que hacer una especie de macro traducción de la Biblia. Es decir, necesitamos tomar el mensaje de la escritura y depurarlo de todo ese pensamiento mágico para que quede la esencia, para que quede el núcleo, el núcleo que en realidad no cambia. Bultmann no se manifiesta como ateo, claro que no, ni siquiera como agnóstico. La idea que tiene Bultmann es que él es un creyente y que él quiere servir al Evangelio para los creyentes. Pero hay que tener en cuenta que el creyente del siglo XX, decía él, ya nosotros diríamos del siglo XXI, hay que tener en cuenta que el creyente del siglo XXI es un creyente que tiene estudio, que tiene inteligencia, que tiene ciencia. Entonces la gran pregunta desde la perspectiva de Bultmann es, ¿qué es lo que queda? Cuando nosotros le empezamos a quitar toda esta vestidura sobrenatural, pues lo primero que sale obviamente es el demonio. ¿Qué cuentos de demonio? Demonio no hay. Demonio no hay porque el demonio es el nombre que le daba a aquella gente a lo que no podía explicar de los males de las personas, males físicos, males psíquicos. Entonces no hay tal posesión diabólica, no hay demonios. Estas ideas pues por supuesto han penetrado muchísimo en la Iglesia católica. Yo conozco muy de cerca sacerdotes que dirían exactamente lo mismo y religiosas, muchas. Mira, eso pertenece a un mundo mítico. Nosotros no tenemos que inventar ningún demonio. ¿Qué más demonio? Que la maldad que puede haber en el corazón humano por el egoísmo, por la indiferencia, por cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué cuentos de demonios? Ah, pero la Biblia habla de liberaciones, de exorcismos. Sí, claro, porque ellos estaban en un tiempo mítico, un tiempo precientífico. Entonces, para ellos, como no existían los conocimientos propios de la psiquiatría, ellos atribuían al demonio todo comportamiento que les parecía inexplicable desde su estrecho comportamiento, desde su estrecha comprensión, perdón. Desde su estrecha comprensión, pues ellos atribuían al demonio eso. Y ese es el demonio, pero el demonio no existe. Entonces, tú les dices, pero espérate un momento, hay un documento muy importante, un poquito posterior al Vaticano Segundo, se llama El Credo del Pueblo de Dios, lo escribió San Pablo VI, Pablo VI, pues creo yo que era una persona bastante formada, y además, pues habla con autoridad de pontífice, de papa, y Pablo VI habla explícitamente sobre el demonio y aclara explícitamente, no es un nombre para la maldad, es un ser personal, perverso y perversor, con estas o casi idénticas palabras expresa Pablo VI en ese documento, que cada vez lo lee menos gente, pero ese documento es precioso, el credo del pueblo de Dios, eso está gratis en internet, y por supuesto traducido un montón de lenguas. Entonces tú le dices por ejemplo al sacerdote o al teólogo, tú le dices oye, pero espérate que el papa dijo específicamente esto, y es que más claro no podía ser porque el papa dijo, este papa Pablo VI y eso lo han reiterado otros, hasta el actual, de hecho el papa Francisco es de los papas que más ha hablado sobre el demonio, de los que más ha hablado, y cuando el superior actual de los jesuitas empezó a decir que el demonio era otro nombre para la maldad y tal, cosas así, lo de costumbre, pues alguna conversación tuvieron los dos y se cayó el superior de los jesuitas y ya no vuelve a decir lo que decía, algo le recomendaría al papa Francisco, pero entonces tú les dices eso y aunque no tienen una respuesta siguen diciéndote que el demonio es una entidad sobrenatural inventada por una cultura precientífica, bueno, entonces ya el demonio salió quedó por fuera del ring el demonio ahora que sigue quien sigue en la lista los milagros milagros no hay milagros no existen como así que no existen pues si no existen cual es el primer milagro que atacan la multiplicación de los panes hay una obsesión con el milagro de la multiplicación de los panes es una cosa que a mí me llama la atención porque yo tengo casi 40 años oyendo gente atacar el milagro de la multiplicación de los panes claro que ellos no dicen que lo están atacando claro que no para ellos no se trata de ningún ataque sino se trata de una explicación desde que yo era yo no sé si postulante o novicio estoy oyendo la misma explicación mira la gente llevaba sus provisiones unos más y otros menos y Cristo lo que hizo fue dar ejemplo dar ejemplo de compartir no les voy a pedir que levanten la mano los que hayan oído en alguna humilidad esa explicación porque ha salido a todos los niveles de papas para arriba y para abajo y entonces siempre que oigo esa explicación que ya ustedes entenderán que estoy cansado de oír siempre mi réplica es la misma bueno y cuando dice que Cristo caminó sobre el agua esa como es pues me imagino que había unas piedrecitas que Cristo sabía donde estaban entonces la gente creyó creyó que había caminado sobre el agua y la resurrección de Lázaro fue catalepsia y el ciego de nacimiento pues no sé no sé pero no hay milagro una obsesión de quitarle los milagros a Cristo una obsesión de quitarlo sobrenatural y lo impresionante es que algunos de nosotros entre los cuales me cuento hemos visto milagros con estos ojos en nuestro tiempo yo he visto milagros con estos ojos me han sucedido cosas inexplicables pero si no cuenta lo mío debo decir que yo he visto milagros así pero hay una guerra contra el milagro y una guerra contra lo sobrenatural entonces es evidente que si nosotros estamos en guerra contra lo sobrenatural pues finalmente lo que nos rechina es la divinidad de Cristo y creemos que acercar a Cristo al hombre es quitarle lo divino ese es uno de los peores malos entendidos que para que Cristo se acerque al hombre haya que quitarle el que es Dios es exactamente la negación de la encarnación exactamente la negación pero también existe lo otro también existe la negación de la humanidad de Cristo uno de los predicadores más potentes que ha tenido la humanidad negadores de la humanidad de Cristo fue un monje que tenía altísima fama de santo que vivió a mediados del siglo V y se llamaba Eutiques Eutiques era monje en un monasterio que quedaba cerca de Constantinopla Eutiques hablaba de la persona de Cristo de una manera tan sublime tan bella y Eutiques creía que la manera de preservar la santidad de Cristo era negando su humanidad como quien dice si admites que es hombre que por consiguiente se cansaba lloraba sentía miedo todo lo que todo lo que implica ser hombre ser ser humano si admites que es hombre como que lo rebajaste de toda esa altura excelsa a la que este gran orador llevaba a Cristo Eutiques quedaba en la jurisdicción del patriarcado de Constantinopla sabemos quien era el patriarca en esa época se llamaba Flaviano y el papa en esa época se llamaba León León Magno con motivo de la negación de la humanidad de Cristo por parte de Eutiques León Magno le escribió una carta que es una de las cartas más famosas de toda la historia de la fe cristiana se suele citar el título en latín Tomus Ad Flavianum la carta a Flaviano que toma como punto de partida la herejía de Eutiques para exponer la fe sobre Cristo ese Tomus Ad Flavianum fue leído en el concilio de Calcedonia en el año 451 que fue el que declaró precisamente que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre Tomus Ad Flavianum varios dicen y es una opinión que yo comparto que después de la Biblia el documento más importante que tenemos los cristianos es la carta a Flavianum pero muchos católicos morirán sin haberla leído pues yo te sugiero que tú no seas uno de ellos hay que leerlo y el gran problema que aborda León Magno León llamado Magno en esa carta a Flaviano que era patriarca de Constantinopla es que el monje Eutiques que ya dije era un gran orador con multitud de seguidores y seguidoras ese Eutiques pues negaba la humanidad de Cristo porque él creía que Cristo era tan sublime que no había que contaminarlo con este barro de nuestra humanidad entonces el primer elemento doctrinal es ese es admitir la plena humanidad de Cristo sin negar la plena divinidad y es admitir la plena divinidad sin negar la plena humanidad por eso al escuchar al escuchar predicación sobre Cristo debemos tener muy atento nuestro oído para ver si esta persona que predica o este autor que escribe admite o niega o que hace además detrás de estas posturas negacionistas y heréticas lo que suele haber es una tremenda arrogancia y esto se nota especialmente en posturas que pueden parecer intelectualmente muy sólidas como la de Rudolf Buhlmann Buhlmann decía aquella gente pues carecía de una herramienta que se llama ciencia por consiguiente ellos no sabían nosotros si sabemos esa desmitologización de Buhlmann en el fondo tiene un inmenso desprecio a la gente de aquella época como quien dice ellos no sabían distinguir una cosa de otra para ellos toda epilepsia era posesión no distinguían seguro que en aquella época la gente no sabía distinguir eso si tú lees atentamente aquel milagro del niño que era epiléptico y poseso las dos cosas te das cuenta que el texto está escrito de tal manera que deja perfectamente claro deja perfectamente clara la distinción entre una cosa y otra entre lo que es una enfermedad y lo que es una posesión fíjate como dice muchas veces el demonio intenta arrojarlo al agua o al fuego para destruirlo es una observación que hace el papá de ese niño eso no es propio de una epilepsia normal que intenta arrojarlo al fuego eso no sucede así nomás por una epilepsia entonces hay datos suficientes en la escritura para que nosotros sigamos el camino de una doctrina sana pero para eso hay que quitarse mucha arrogancia hay que quitar esa idea que en el fondo es la idea de Bullman de que nosotros somos los que si sabemos nosotros somos los que si conocemos hay que quitarse esa idea créeme que aquella gente no era tan tonta y los evangelios están escritos con la suficiente precisión para que como decía el Señor el que tenga oídos para oír que oiga por ejemplo observa esto como se dice en mi país creo que es un clavo que tengo que sacarme en el famoso milagro de la multiplicación de los panes observa lo que dicen los discípulos a Cristo despide a la gente para que vayan a los lugares cercanos a comprarse provisiones eso dice el texto entonces la idea de que cada uno tenía su pequeña bolsita de provisiones y no quería compartir y que el milagro no era milagro sino buen ejemplo falsea el texto falsea el texto yo no estoy en contra de que practiquemos y prediquemos la solidaridad yo no estoy por supuesto que no estoy en contra de que practiquemos y prediquemos el compartir claro que hay que compartir pero para enseñar que hay que compartir no tienes que robarle un milagro a Cristo porque obviamente después de negar ese milagro pues se va a negar la concepción virginal se va a negar la resurrección se va a negar todo lo que sea sobrenatural todo lo que no pueda explicar la ciencia desde su ámbito va a ser negado y que queda cuando ya has negado todo eso que queda cual es el Cristo que queda queda un Cristo buena persona muy buena persona es un Cristo tolerante comprensivo solidario es un Cristo que defiende un puñado de valores valga la redundancia valores muy valiosos como eso ser solidarios eso es lo que queda queda un Cristo así un Cristo muy un Cristo muy para nuestra época un Cristo de fácil digestión lo llamo yo ese es un Cristo de fácil digestión ese Cristo cabe en todos los ambientes actuales quien se va a poner a ese Cristo creo que fue en España donde acuñaron un término que a mi me encanta para describir ese tipo de religión esa religión se llama buenismo y que básicamente consiste en ser buena persona es el Cristo buena persona que es ejemplo para todos y quien no quiere tener una buena persona entonces es el Cristo es el buenazo es buena persona buena persona ese Cristo y el Cristo buena persona no está mal lo que pasa es que ese no es el del evangelio y además el Cristo buena persona no resuelve un gran problema para que la sangre para que la cruz para que para predicar ser buena persona no había que llegar hasta la cruz y hasta la sangre de hecho no se necesitaba Cristo pues para eso quédate quédate por ejemplo con algunos de esos filósofos que predicaron que había que ser eso buena persona para mí el mejor predicador de ser buena persona es un agnóstico llamado David 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 Hume David Hume es un predicador excelente de ser buena persona David Hume no creía en Dios ni creía que la religión sirviera para nada ni creía en nada después de la muerte tampoco peleaba por eso y tampoco creía que había que hacer gran discusión con eso los escritos éticos de David Hume son exactamente el cristianismo de Rudolf Buhlmann ahí está es lo mismo por favor acercarse a la persona de David Hume sabiendo que te vas a acercar a un agnóstico casi ateo pero él siempre negó ser ateo realmente él negó ser ateo porque él no quería entrar en esa discusión pero él no creía nada de Dios ni alma ni nada de eso entonces la gente le decía a Hume entonces usted está predicando la anarquía y el caos social y él decía no, no claro que no él era una gran persona un tipo agradabilísimo todas las recensiones que tenemos de David Hume dicen eso era un escocés estatura media tez blanca cachete colorado buenísima persona de esas personas con las que te puedes pasar conversando una tarde agradabilísima y él no quería que la gente fuera mala persona entonces yo no necesito a Cristo yo necesito a David Hume se acabó ¿para qué necesito más? además hay que tener en cuenta que David Hume era un tipo muy consecuente realmente él no le hacía daño a la gente él no era mala persona él era un tipo que respetaba a los demás él cuidaba a la gente y era muy buen amigo aunque salió después de pelea tuvieron ahí una amistad que acabó mal con este otro señor de la misma época Juan Jacobo Rousseau pero David Hume es suficiente para el buenismo para la religión buenista yo no necesito de Cristo ni necesito sangre sangre tanta sangre tanto tanto clavo tanto dolor tanta tanto drama tampoco lo único que necesitamos es que la gente empiece a ser buena persona como decía un autor norteamericano un católico norteamericano laico decía esto reduce toda la religión a be nice be nice that's it be nice ya está sea nice o sea otro la expresión nice ahora se utiliza menos entonces esto en inglés lo llaman ahora be a decent person sea un tipo decente pero ya sabemos que la palabra decente en inglés es más amplia que la decencia como nosotros la utilizamos en español para eso no se necesitaba a Cristo be a decent person ya está pero claro cuando tú piensas que vas a reducir todo el cristianismo a be a decent person o vas a reducir todo el cristianismo a be nice with everyone o vas a reducir el cristianismo a ser un buenazo ser bueno ser solidario ser decente con todo el mundo no maltrate a nadie ya está viene una gran pregunta a eso le voy a entregar la vida a eso a ese mensaje ahí ya no cabe una persona porque realmente Cristo no hace falta ahí bueno hemos llegado a esto porque la pregunta que nos hemos planteado es como volver a Cristo a Cristo no a David Hume con respeto hacia David Hume es decir yo con Hume podría discutir de otros temas de filosofía sobre todo epistemología y metafísica pero yo lo que quiero es volver a Cristo a mí el que me interesa es Cristo y aquí se ve la importancia de un segundo elemento doctrinal la cruz el sacrificio la sangre es impresionante darse cuenta que muchos de los primeros padres de la iglesia con lo que más discutieron fue con la idea de que la carne de Cristo en el fondo no importaba aquí hay que citar a dos clásicos del siglo segundo un clásico del siglo segundo es un obispo que murió mártir en el año 107 y que es San Ignacio de Antioquía el otro clásico que hay que citar del cual no hay certeza de que haya muerto mártir pero muchos así lo piensan es San Ireneo de León esos dos autores ambos del siglo segundo son muy importantes en esta parte del sacrificio y de la cruz el argumento fundamental de Ignacio de Antioquía es este hablando de la humanidad de Cristo dice pues si la carne de Cristo no era real el sacrificio de Cristo tampoco es real si el sacrificio de Cristo no es real entonces el amor que se manifiesta en ese sacrificio tampoco es real y si ese amor tampoco es real la salvación tampoco es real esa es la enseñanza de Ignacio de Antioquía la insistencia está por supuesto en el adjetivo real entonces Ignacio de Antioquía que fue el que murió mártir comido por las fieras en el coliseo romano Ignacio de Antioquía lo que plantea es que está unida la realidad de la encarnación con la realidad del sacrificio con la realidad del amor con la realidad de la redención para Ignacio de Antioquía son inseparables estas cuatro realidades si no hay verdadero sacrificio entonces no hay una manifestación única de amor única sublime absoluta total de amor y si no hay esa manifestación única y total de amor si todos se quedan enseñanzas que cualquiera puede decir desde la comodidad de su seguridad personal entonces ¿por qué vamos a ser redimidos en Cristo? es decir que la gran certeza que tienen estos padres de la iglesia estamos hablando ahora de Ignacio de Antioquía la gran certeza que ellos tienen es hemos sido realmente salvados es decir Cristo ha venido a marcar una diferencia un antes y un después y esa diferencia que trae Cristo eso que hace único a Cristo se ha manifestado en un amor que es único y ese amor es único por el sufrimiento inocente que es único entonces te repito las cuatro realidades de Ignacio la verdad de la carne me habla de la verdad del sufrimiento la verdad del sufrimiento me habla de la verdad o realidad del amor la verdad del amor me habla de la verdad de la redención un amor así es el que yo necesito para que mi vida sea otra cosa y a un amor así yo le estoy entregando mi amor a un amor así yo le estoy entregando mi vida porque le entrego mi vida a Cristo y no a David Hume que era gordito sonriente caribonito blanco blanco como solo pueden ser blancos los escoceses ¿por qué? ¿por qué le voy a entregar la vida a Cristo y no a David Hume? pues David Hume predicaba el buenismo y lo hacía muy bien y además era muy coherente porque él era el buenista número uno ¿por qué yo le entrego la vida a Cristo y no a David Hume? porque es que Cristo me amó de un modo único es decir yo entrego mi vida por amor y entrego mi vida por amor al que me ha amado Galatas capítulo 2 me amó y se entregó por mí yo le puedo decir eso a David Hume yo le puedo decir a David Hume que me amó y se entregó por mí no él amaba a sus amigos con las que la pasaba bomba la pasaba muy bueno compartían unas tertulias únicas nunca peleaban buenas colaciones buena merienda tiempo inolvidable y si hubiera habido fotos muchas fotos ese es David Hume yo le voy a entregar la vida a eso pues te felicito por esos ratos David pero no yo le entrego la vida al que me ha amado como nadie me ha amado yo le entrego la vida al que ha marcado una diferencia en mi vida por un amor colosal por un amor que no cabe en palabras por un amor que es eficaz y transformante y eso es lo que tengo en Cristo esto nos lleva a una conclusión y es que para renovar nuestra vida consagrada hay que volver a ese amor y para volver a ese amor hay que reencontrarlo donde se dio y el lugar donde se dio se llama la cruz quítale la cruz a Cristo y pon un retrato de David Hume ya está no necesitas más que eso si te caen mal los escoceses entonces pon un retrato de Kant ahí lo tienes ahí tienes a Immanuel Kant la moral de Kant es esa es el desarrollo de alta filosofía de la ley de oro de la moralidad de la ética no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti sé bueno con todos please be a decent person ya está sé una persona nice y decent y ya está ya estás entonces para qué necesitamos Cristo y cruces y cosas de esas nada retratos de Kant y de Hume es lo que necesitamos y ya está entonces ¿qué me trajo Cristo? es que Cristo me trajo lo que no me trajo Kant Kant quería a sus estudiantes Kant quería a sus amigos Kant no tiene esa dimensión de amor por mí me amó y se entregó por mí entonces ¿yo por qué soy consagrado? porque Él me amó por eso soy consagrado o sea ¿le estás apostando todo a quién? esa es una gran pregunta ¿a quién le estás apostando todo y por qué? esto significa que si yo oigo a un predicador o leo un libro supuestamente católico y paso y paso páginas y paso y paso páginas y no aparece por ninguna parte el sacrificio la cruz la redención cuidado 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 porque hay gente que escribe así como Hume Hume era delicioso de escuchar yo creo que ya no lo puedo enfatizar más Hume era delicioso de escuchar toda esa gente es que eran gente muy inteligente y muy agradable además no peleaban con nadie Hume podía hablar con un sacerdote sin problema sin problema con un monje con una religiosa y seguro que ah ustedes tienen una obra mira pues por aquí tengo algo para ayudarles también a ustedes pues yo sé que ustedes hacen el bien pues vayan y hagan el bien ya está yo no peleaba con nadie donde no aparezca la cruz donde no aparezca la sangre ahí no es ahí no es donde estamos omitiendo la cruz la cruz de Cristo ah pero es que hay muchos crucificados claro claro pero las otras cruces se iluminan desde desde porque hay una cruz que es redentora que es la de mi señor la de Jesús esa es la cruz redentora desde la cruz redentora se empiezan a iluminar las demás cruces también la mía y la tuya pero desde la de él que otro elemento doctrinal hay que tener en cuenta la importancia de la ley y la gracia como así que otra vez la ley ay vamos a retroceder a los legalismos un poquito de paciencia por favor mira recuerda que en el evangelio de Marcos se nos cuenta que una persona se acercó a Cristo y le dijo maestro que tengo que hacer para heredar vida eterna y la primera respuesta que le da a nuestro señor Jesucristo es cumple los mandamientos esa es la primera fase ese es el primer momento cumple los mandamientos pero los mandamientos ya están superados manda decir quién porque Cristo lo que le respondió a ese hombre fue cumple los mandamientos eso fue lo que le respondió a él y si tú lees el sermón de la montaña porque me imagino que tomas como referencia el sermón de la montaña no se puede amar a Cristo no se puede ser discípulo de Cristo y no conocer y amar el sermón de la montaña si tú miras el sermón de la montaña te das cuenta inmediatamente de algo y es que el sermón de la montaña es mucho más exigente que la ley de Moisés o sea que si tú lo que querías era que quitáramos las exigencias de la ley de Moisés te va a ir muy mal con Cristo recordamos aquí un par de pasajes tal vez dice Cristo habéis escuchado que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amado a vuestros enemigos eso está más exigente que Moisés Moisés nunca dijo eso habéis oído que se dijo no adulterarás yo os digo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró a ver eso es más exigente o menos exigente a mí me parece que es más porque ya no es tan no es el nivel de exigencia de la obra sino el simple deseo el simple deseo ya es grave y qué tal lo que nos dice Cristo sean perfectos sean perfectos como es perfecto su padre celestial o sea esa fue la pequeñita referencia de santidad que nos puso sean perfectos como el padre celestial entonces no me vengas a decir que la ley de Cristo es menos exigente menos exigente que la ley de Moisés pero bueno el papel de la ley cuál es el papel de la ley es básicamente iluminar despertar nuestra conciencia donde usted vea que se está despreciando la ley donde usted vea que se están despreciando los mandamientos o que se declaran superados anticuados o cosa parecida ahí no es ahí no es más bien el camino que hay que seguir es este que los mandamientos son exigentes que la exigencia de los mandamientos nos rebasa y que por consiguiente necesitamos de la gracia de Cristo para alcanzar la meta que tenían los mandamientos y que no podían dar ellos a este respecto una lectura muy importante es Romanos capítulo 6 muy importante porque ahí es donde Pablo nos muestra como el objetivo no ha cambiado entre la ley el régimen de la ley y el régimen de la gracia el objetivo no ha cambiado que queremos decir con eso lo que queremos decir es que aquello que quería la ley pero no podía darlo es la misma meta a la que tiende la gracia que si puede darlo el objetivo no ha cambiado el libro levítico decía sed santos porque yo el señor vuestro Dios soy santo yo se he escogido para que seáis míos y Cristo dice sed perfectos como es perfecto vuestro padre celestial el objetivo no ha cambiado tratar al nuevo testamento como si fuera una relajación de la ley de Moisés como una especie de concesión ante una petición imposible que sería la petición de la ley es negar todo San Pablo y es negar todo San Agustín porque fue San Agustín quien dijo esta frase inmortal la ley nos fue dada para que suplicáramos la gracia esa frase es de San Agustín yo personalmente no recomiendo pelear contra San Pablo y San Agustín al mismo tiempo no lo recomiendo y estás negando a todo San Pablo y a todo San Agustín si tú llegas a decir que el nuevo testamento es una especie de relajación del antiguo la exigencia es igual o mayor la gran diferencia cual es la gran diferencia es la gracia y la gracia que garantiza Rahner definía la gracia como la autocomunicación de Dios es presencia de Dios que te recrea haciendo posible en ti lo que antes era solo deseo esa es la gracia entonces uno tiene que tener estas claves fundamentales para cuando lee libros para cuando ve películas para cuando escucha predicadores uno tiene que tener estas claves fundamentales porque a medida que nos vamos que vamos recuperando estas claves fundamentales vamos reencontrando al Cristo que se nos ha revelado y a medida que vamos recuperando a este Cristo verdadero pues vamos haciendo posible el reencuentro como comunidad es muy difícil hacer comunidad con una persona que considera que el Nuevo Testamento es una relajación del antiguo porque eso significa como decía con un cinismo terrible que Dios lo haya perdonado porque ya van a ver de que se trata lo que decía un sacerdote este sacerdote llevaba pues su doble vida tenía su amante y decía con un cinismo con un desparpajo absoluto decía pues si yo hice promesa de celibato lo cual significa que no me voy a casar y efectivamente yo no me he casado tenía su amante es el tipo más cínico que yo me he encontrado en la tierra mi promesa de celibato consiste en que yo no me voy a casar y por eso no me he casado con la amante que tengo y risas y eso proviene de ahí eso proviene de ahí proviene de pensar que el nuevo testamento es una relajación del antiguo no el nuevo testamento es igual o más exigente pero el nuevo testamento hace posible lo que el antiguo solo podía desear repito la frase de San Agustín porque me fascina la ley nos fue dada para que suplicáramos la gracia entonces necesitamos de la ley no idolatrar la ley ese es el legalismo idolatrar la ley creer que la ley es suficiente eso es legalismo pero que necesitamos la ley la necesitamos San Pablo nunca dice que no necesitamos la ley entonces la gracia que es pues la gracia no disminuye la exigencia la gracia de hecho aumenta la exigencia pero te da la posibilidad de alcanzar la cima que antes solo podías desear entonces para acercarnos al Cristo verdadero necesitamos una claridad doctrinal sobre la ley y la gracia no idolatramos la ley pero si entendemos el lugar que tiene el lugar que tiene en el conjunto de la historia de la salvación y el lugar que tiene en mi vida personal y en la tuya y en la vida de mi comunidad tiene un lugar ese lugar es clave y si no estamos de acuerdo en estas cosas pues llegamos al cinismo del cura ese que Dios haya hecho su obra en él llegamos al cinismo y empezamos a crear evangelios para cada uno voy a hacerte un evangelio a tu medida no el evangelio a tu medida no es el evangelio es simplemente el mensaje que tú quieres oír y que a mí me resulta fácil decir terminemos esta parte del aspecto doctrinal recordando lo que podemos llamar el camino básico fíjate que estamos tratando de comentar cuál es el consenso que nos mantiene cerca del Cristo objetivo porque si no buscamos al Cristo de la objetividad al Cristo objetivo con la pura subjetividad estaremos peleando hasta el fin de nuestros días peleando estérilmente además el camino básico como lo han enseñado los padres del desierto como lo han enseñado los grandes doctores de la mística y la espiritualidad tiene tres fases esto es del ABC de la teología espiritual la terminología tradicional es vía purgativa vía iluminativa vía unitiva Catalina de Siena lo describe con tres escalones subiendo a Cristo Puente Garrigula Grange lo describe con una obra que fue clásica en su momento las tres edades de la vida interior tres ¿cuáles son esos tres grandes momentos? conversión formación y santidad una predicación cristiana que no traiga la palabra conversión o su equivalente cercano es contrabando tú puedes estar seguro de eso mira la primera palabra que dice Cristo la primera palabra que dice Cristo en el evangelio de San Marcos es esa metanoiete convertidos el reino de Dios se ha acercado convertidos y creer la buena noticia el primer mensaje es la conversión si hay un programa de convivencias en un colegio y no aparece la conversión no es que esté mal pero le falta lo esencial de la fe cristiana si te encuentras un libro de un autor famoso que está en grandes ventas y que lo ofrecen aquí nomás ahí ahora que salgamos para la merienda ahí lo tendrás si te ofrecen el autor más famoso de este tiempo y tú miras y no hay un llamado a la conversión no es una propuesta cristiana la propuesta cristiana siempre requiere el aborrecimiento del pecado la conciencia de los propios límites la búsqueda de un cambio radical eso es lo que tiene sabor de Cristo pecado que se aborrece conciencia del propio límite y por consiguiente el propio error súplica de una oportunidad para hacer las cosas de otro modo eso esa es la vida cristiana son cosas que se pueden aclarar nosotros no tenemos por qué vivir indefinidamente en una especie de nebulosa como si no se supiera como si nada se entendiera otra vez recuerdo Efesios capítulo 4 les decía a la comunidad de Éfeso el apóstol San Pablo para que no andemos como niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina hay que tener claridad la claridad no se opone a la caridad entonces esta parte es fundamental se empieza siempre por la conversión predicador que no hable de la conversión ponle un signo de interrogación literatura cristiana que no plantea separarse del pecado ponle un signo de interrogación probablemente no es lo que te sirve no es lo que te va a hacer bien tiene que haber la separación del pecado es indispensable y el primero de los pecados por supuesto va a ser la desobediencia la rebeldía frente a dios no solo el pecado interpersonal no solo el pecado social no solo el pecado económico el pecado por antonomasia es siempre de nuevo san agustín avercio adeo et convercio ad criaturas ese es el pecado en su esencia darle la espalda a dios hablar del pecado no es simplemente hablar de la mala distribución de la riqueza o de los problemas o desórdenes sexuales o de la familia que colapsa todo eso es cierto pero la raíz de todo está en lo que es el pecado como tal y el pecado como tal es le hemos dado la espalda a dios alguien intentaba resumir el pontificado del recientemente fallecido papa emérito precisamente haciendo alusión a esto la grande enseñanza de benedicto es no podemos no debemos hacer un mundo sin dios y el pecado es ante todo eso su presión de la gloria divina darle la espalda al señor omitirlo pretender que se puede omitirlo eso es el pecado entonces las tres fases conversión formación santidad que decía san ignacio yo creo en la intercesión de san ignacio sobre todo en un lugar como estos que por todas partes nos habla del carisma de los jesuitas san ignacio resumía la santidad como amar y servir san ignacio resumía la santidad como amar mucho a dios y cultivar la virtud las virtudes las virtudes son el aspecto concreto de la vida humana son los pasos específicos de crecimiento esa ruta que uno necesita encontrar es la ruta de la virtud cuando tengo oportunidad de servir a jóvenes en convivencias o en retiros procuro siempre llevar el mensaje de la virtud que es el mensaje clásico de la iglesia católica alguien puede pensar que la palabra virtud o el concepto de virtud está un poco anticuado no es cierto describe las características de los amigos que tienes de los que sientes más cercano de los que son una referencia para ti de los que te cae mejor descríbelos y verás que empiezas a decir virtudes siempre pasa ¿por qué quieres tanto a tu amiga? bueno es una persona sincera ya dijo una virtud me parece que es una persona muy sencilla es una persona alegre todas son virtudes la virtud es la descripción del comportamiento humano y por eso la virtud es el aspecto categorial diría Kant es el aspecto categorial y el aspecto concreto de la vida cristiana cuanto más nos alejamos del lenguaje de las virtudes más nebulosa más vaporosa más más irreal se vuelve la predicación cristiana la predicación cristiana ha de ser muy muy concreta y la concreción de la propuesta cristiana está siempre en las virtudes el catecismo de la iglesia católica presenta precisamente la parte moral toda en torno a las virtudes fundamentalmente las tres teologales y las cuatro llamadas virtudes humanas virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza templanza y por supuesto la propuesta de santidad la santidad es indispensable en todo camino cristiano tiene que aparecer la santidad si nos proponen que seamos solidarios generosos buenas personas cuando me hablan de ese modo yo saco por ahí un retratito que tengo de David Hume no se si les he hablado de David Hume yo saco mi retratito de David Hume y le digo mira entonces lo que tu quieres es esto esto es lo que tu quieres David Hume es el patrono de la solidaridad y de ser buena persona y de ser a decent person claro si vas a estudiar metafísica o estudiar epistemología no te recomiendo Hume o necesitas Hume y mucha mucha formación para que el hombre no te envuelva porque el nudo que hace en la cabeza ese señor cuando se trata de epistemología o de metafísica es una cosa impresionante entonces la vida cristiana la vida cristiana no se limita simplemente a unos cuantos valores de los cuales hay buena muestra en la vida y el testimonio de David Hume y de otros no la vida cristiana tiene su concreción en virtudes teologales y cardinales hay un camino y ese camino es magnífico y es un camino probado y es el camino de los santos por algo santo Tomás de Aquino dedica toda la secunda la secunda y la suma teológica solo las virtudes y por algo San Ignacio resumía amar mucho a Dios y practicar la virtud por algo el mismo ideal pedagógico planteaba Don Bosco conversión formación santidad lo que vaya en esa línea ahí es ese va bien ese va bien conversión formación santidad eso va bien bueno que hemos visto en esta reflexión hemos visto en primer lugar una brújula ¿te acuerdas? la brújula del disgusto ten mucho cuidado conseguir la perversa brújula del gusto porque si tú sigues la brújula de tu gusto y yo sigo la brújula de mi gusto jamás seremos nada jamás seremos comunidad jamás ayudaremos a nada seremos polarización seremos destrucción sigue la brújula del disgusto tú yo sigo la brújula del disgusto verás como nos vamos encontrando y luego hemos planteado algunos elementos doctrinales la encarnación el sacrificio la ley y la gracia y el camino básico de la vida cristiana conversión formación santidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén